Con el consenso de 35 organizaciones de la sociedad civil de todo el país y autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, finalizó el proceso de confección del anteproyecto de modificación de la Ley Nacional de SIDA 23.798, a 25 años de su sanción. El avance forma parte del compromiso de modificación de dicha norma asumido por la cartera sanitaria. Durante el Encuentro Nacional de Debate por la Reforma de la Ley de VIH, Hepatitis Virales e ITS, que se celebró en el marco de las acciones del Día Mundial del SIDA, el Secretario de Promoción y Programas Sanitarios, Federico Kasky, destacó que este anteproyecto es un gran avance en el reconocimiento de derechos para las personas que viven con VIH y estamos muy orgullosos de haber sido parte de este trabajo entre el Ministerio de Salud y los distintos sectores de la sociedad civil. Involucrados. El anteproyecto, que refleja el trabajo de más de un año del Área de Derechos Humanos y Sociedad Civil de la Dirección el Decida y ETS, a cargo de Carlos Falistoco, también incluyó un proceso de consulta a nivel nacional entre las sociedades científicas, agencias internacionales, programas jurisdiccionales de VIH, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la temática, además de redes de personas con VIH. Entre las modificaciones más importantes se destacan la incorporación de las hepatitis virales y las ITS a todo el texto de la norma, y la ampliación de derechos sociales en lo referente al acceso a la salud desde el enfoque de derechos humanos, incorporando la obligación de implementar políticas públicas activas en la materia. Además de declarar de de interés nacional de los tratamientos, su sustentabilidad y la defensa de la soberanía sanitaria. También se estableció que el proyecto cree la Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales e ITS, que asesorará a la dirección de SIDA-ITS, la cual estará integrada por las agencias gubernamentales, las sociedades científicas, las organizaciones con trabajo en VIH, y las redes de personas con VIH, aunque garantizando la voz mayoritaria de las PBS, es decir con un 50% de composición de personas que viven con el virus. Cierto es que sociedades científicas, agencias internacionales y programas jurisdiccionales fueron consultados durante el proceso. Avance. Es un gran avance en el reconocimiento de derechos para las personas que viven con VIH y estamos orgullosos. Comparte este canal y en especial este video en tus redes sociales, el hacerlo no significa que tengas o no VIH o SIDA, sino que simplemente eres consciente de que al hacerlo estás contribuyendo a difundir información valiosa para que se siga investigando sobre todas las vertientes de este polémico tema, el reto es que invites a tres personas a que se suscriban a este canal y de esta manera estarás ayudando a personas con enfermedades crónico-degenerativas. Recuerda que estamos disponibles para dialogar sobre el tema, comenta este video abiertamente no discriminamos ningún comentario. Asimismo nos encanta participar en foros, conferencias, seminarios y otros lugares a donde nos invitan a participar para hablar de nuestra experiencia, contáctanos y con gusto te responderemos toda nuestra información y el link a este artículo la encuentras en la descripción de este video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!